¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hoy está frío y mañana caliente, el socio va a confundir a la gente. Un día caliente y otro día frío. Sigue la ciudad a terminar el río. Si hoy está frío y mañana caliente, el socio va a confundir a la gente. Un día caliente y otro día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo!